Usted estuvo en la marcha, ¿no? Sí. Había un primer común denominador que creo que fue el homenajearlo a Nisman. Es un problema que haya liderazgos delirantes. Porque sólo delirante puede ser alguien que hable como habló Cristina desde que murió Nisman hasta la fecha. Yo estoy seguro que es un acto delirante cada cosa que ha escrito y cada cosa que ha dicho y cada gesto que ha tenido. Y que la que estaba risueña, simpática, alegre y contenta sea la presidenta. Porque se trataba de un fiscal que la había denunciado la presidenta por encubrir el acto terrorista más tremendo que vivió la Argentina. Y porque se murió justamente un día antes a tener que ir a explicar esa denuncia ante el Congreso Nacional. Cristina es cínicamente delirante. Y percibe todo lo que pasa. Es cínicamente delirante. Cristina ha tenido el patético cuidado de haber hecho ley ese memorando. Porque sabe que esa es su impunidad. Salvó su responsabilidad. Porque el día que un juez la llame solamente va a decir cumplí con la ley. Ayer lo que uno veía en la marcha era mucha bronca porque la gente se da cuenta de esto. La gente no es tonta. Acá los políticos caminamos como ciudadanos. No caminamos con banderas. No caminamos identificándonos. Y los mismos candidatos a presidente fueron en ese contexto.